El vicepresidente de Lambayeque, Juan Pablo Orna Santa Cruz, anunció que en breve se tendrá un nuevo reglamento de organización de funciones, ROF, que permita distribuir de mejor manera al personal que elabora en las diversas dependencias del gobierno regional. El día 4 de febrero vamos a desarrollar un taller que significa hacer ingresar el nuevo plan de problemas y necesidades dentro de lo que es el plan regional de desarrollo concertado. Entonces el equipo del plan regional de desarrollo concertado va a escuchar y a su vez va a tener temas para incluirlos dentro de esta planificación del plan regional de desarrollo concertado. Tened en cuenta que es una herramienta de gestión para no solamente el corto y el mediano, sino también para el largo plazo. Como se recuerda, durante la gestión anterior los sindicatos de los trabajadores regionales cuestionaron la decisión del Ejecutivo de aprobar un nuevo reglamento de organización y funciones. En tal sentido, Orna Santa Cruz señaló que a los sindicatos les corresponderá hacer su trabajo y a la nueva administración el suyo. El aspecto de la legalidad, el manejo de la gestión tiene que marcarse dentro de la legalidad. Ahora, los reclamos son reclamos, son respetados. En todo caso, lo que tenemos que hacer nosotros son lo que nos corresponde a nosotros y los sindicatos harán lo que le corresponde a ellos. Así que en ese marco es que se plantea de que se actualice el reglamento de organización y funciones, el nuevo ROF y también eso determina el nuevo cuadro de asignación de personal. Asimismo, la autoridad indicó que los titulares de las diversas áreas regionales deben iniciar ya el proceso de evaluación a los trabajadores contratados bajo la modalidad CAS, cuyos contratos fenecen en marzo próximo. Todas las áreas lo tienen que ir haciendo progresivamente en estos días. En estos días, estos son los días en que tienen que hacer la evaluación para tomar decisiones porque se entiende que el 31 de marzo hay un vencimiento de contratos y hay necesidad de hacer las respectivas extensiones. La zona detalló que en total son mil los trabajadores regionales bajo la modalidad CAS, explicando que parte de ellos son enfermeras y técnicas del sector salud. En este plan de ordenamiento es que tenemos que plantearnos el mismo trato para los profesionales, así que no hay un criterio así especial. Lo que sí es importante es no detener nada en lo que respecta al aspecto asistencial de salud. Eso sí, no lo podemos parar en ningún momento. ¡Gracias!